Bueno, pues ya muchas gracias. Después de la charla de Javier, pues tenemos con nosotras y con nosotros, bueno, yo soy Lucía, de Fundación Finanzas Éticas, también está bien que nos presentemos nosotras. Tenemos a Charo Morán, que es bióloga y educadora ecosocial. Y está trabajando desde hacía, bueno, toda la vida, ¿no? En temas relacionados con la ecología social, el consumo transformador, el ecofeminismo y la educación ecosocial. Es socia trabajadora de la cooperativa Garúa, que trabaja en los saberes y transiciones ecosociales. Ahora trabaja en FUEM, generando materiales y procesos formativos ecosociales. Y además forma parte de la asociación vecina en la Atenea. Es autora y coautora de un montón de publicaciones, como es cambiar las gafas para mirar el mundo o educar con enfoque ecosocial. Entonces, para ello, para hoy, le hemos pedido a Charo que nos hablara del enfoque práctico, ¿no? Una masterclass, hemos dicho, como también un poco de seguimiento a aquella que tuvimos en el encuentro de RDF en Bilbao, ¿no? Este año, para centrar un poco y aterrizar las situaciones de aprendizaje, ¿no? Esa aplicación que, bueno, pues ahora está ahí, ¿no? Es una forma de aplicar los conocimientos, ¿no? En el aula y para ello, pues nada, nos va a acompañar Charo. Muchas gracias. Bueno, pues gracias también a Economistas Sin Fronteras. Siempre es un lujo trabajar en equipo, ¿no? En mis distintos sombreros, ¿no? De actuación. Trabajo desde todos los puntos de vista con economistas, desde ecologistas también. Soy de ecologistas. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio que, desde ecologistas, queremos que sea de todos y de todas. Y, bueno, pues es difícil en un tan poco tiempo, ¿no?, el verdaderamente salir de aquí, de esta sala, con una idea súper clarísima de cómo diseñar situaciones de aprendizaje con enfoque ecosocial, ¿no? Supongo que ya estáis más familiarizados que hace un tiempo, ¿no?, porque la ley llegó ahí como de repente, ¿no?, y no hubo formación del profesorado para hacer estas situaciones de aprendizaje, ¿no? Y, bueno, pues pensamos que es una herramienta muy útil para transformar y para generar ese espíritu crítico del que se hablaba previamente, ¿no? Yo voy a hacer una intervención con estos tres bloques. El primero es simplemente unos fogonazos que también enlazan con lo que nos ha contado Javier. Tenemos que partir de un breve análisis de partida porque, si no, las soluciones y las propuestas que hagamos no van a ser significativas ni van a ser transformadoras. La siguiente idea es qué necesitamos aprender y, entonces, aquí, muy brevemente, me voy a ceñir a los aprendizajes ecosociales que desde FUEN hemos ido desarrollando en estas publicaciones que hablábamos antes y que no todas caben en todas las situaciones de aprendizaje, pero tenerlas ahí un poco como referente creemos que es útil, ¿no? Y luego, pues hablar muy brevemente de un poco cómo son los enfoques de las situaciones de aprendizaje. Bien, aquí os pongo una serie de noticias de prensa de estos días, ¿no? El planeta se acerca por primera vez al umbral crítico. Cuando os hablamos de un umbral crítico estamos hablando de un punto de retorno, de no retorno, es decir, de un punto en el que ya muchas cosas van a cambiar de una forma muy drástica. Hemos visto la cumbre climática, ¿no?, que suele ser la siguiente engañiza de las cumbres en las que se aplauden todos los gobernantes, las multinacionales, las petroleras, pero parece que toman decisiones que luego nunca se cumplen porque no existe una hoja de ruta que sea vinculante y que verdaderamente nos esté llevando a la reducción de emisiones, ¿no? Y eso nos está pasando cumbre tras cumbre, pero a la vez se está criminalizando el movimiento ecologista que de alguna manera alerta sobre esta situación, ¿no? Y bueno, pues en estos días también se hablaba de la detención de 22 personas de futuro vegetal, ¿no? En vez de estar procesando a las personas que nos están llevando a ese punto de no retorno, a los poderes fácticos, estamos de alguna manera criminalizando, ¿no?, la protesta y la disidencia. Por otro lado, también estamos viendo todo el tema de la desgracia prácticamente del Mediterráneo, ¿no?, y lo que supone que las personas en este entramado, ¿no?, que cada vez deja más gente fuera, cuando buscan un mundo mejor, pues resulta que son tratados como son tratados, ¿no?, y que prácticamente están hablando de la fosa común más grande es el Mediterráneo en la actualidad. Estamos viendo, ¿no?, el incremento de conflictos bélicos, lo de Gaza como una situación totalmente, diríamos, que a veces ya viendo los telediarios nos quedamos un poco impasibles, ¿no?, ante los datos tan horribles, ¿no? Hoy hay una manifestación, si no fuese porque estoy aquí, estaría en la manifestación, y que crece la desigualdad, pero que la concentración de riqueza cada vez está en menos manos. Y eso pasa, ¿no?, dato tras dato. Y, bueno, pues solamente hablar, por ejemplo, de la sequía de Cataluña. Se habla de la sequía como si fuese un problema solamente de que no llueve, cuando la sequía tiene un componente que tiene que ver con el cambio climático, pero tiene también que ver con qué gestión del agua estamos haciendo. Y hemos convertido los cultivos de secano de nuestros territorios en cultivos de regadío. Y eso es algo que tiene que ver con una gestión pésima del agua, ¿no? Entonces, no puede haber agua para tanto, o para campos de golf, o para parques temáticos, etc. O, bueno, lo que está en la crisis ahora de los pellets, que se está poniendo el foco en cómo recoger esos pellets, pero no en por qué hay un entramado de la globalización que hace que haya buques por todo el mundo desplazando bolitas de plástico. Que ese es el origen, es donde hay que mirar, ¿no? Porque las bolitas de plástico se producen en otra parte del mundo y tienen que distribuirse por todo el planeta para que luego hagamos plásticos. Y no se está hablando de cómo tenemos que hacer para reducir que estamos plastificando nuestras vidas, ¿no? Entonces, casi siempre las noticias de prensa nos llevan a la fase final, ¿no? A cómo solucionar el problema, pero no a ver esas causas y cómo solucionarlas estructuralmente, ¿no? Y cómo tiene que ver, que también se ha hablado todo esto, con, por ejemplo, la seguridad alimentaria en nuestro país, ¿no? Y cómo relocalizar las economías. Bueno, esto era simplemente un fogonazo para que veamos la oportunidad de mirar con estas gafas ecosociales nuestra realidad. Y eso no es dogmático, eso es capacitar a las futuras generaciones para su propia supervivencia. Y ese es el papel que nos toca como educadores y educadoras, ¿no? Intentar que tengan ese espíritu crítico, esa mirada global, esa mirada crítica para enfrentar un futuro que va a ser diferente. Entonces, bueno, básicamente, a mí me gusta poner esa diapositiva porque, como decíamos antes, las crisis están interrelacionadas. Existe, ahora mismo se habla más de la crisis climática, creo que está más encima de la mesa porque ya la notamos en nuestra piel, ¿no? Los veranos están siendo bastante durillos, ¿no? Estamos viendo que hay escasez de agua. Pero tenemos que ver que todas estas crisis están interconectadas, que hay una crisis climática, una pérdida de biodiversidad, que es tan grave como la crisis climática según los estudios, que eso tiene que ver con un montón de procesos que nos permiten la vida. Tenemos que hablar de sobreexplotación de recursos y qué recursos, los combustibles fósiles, por ejemplo, pero también muchos minerales estratégicos. Tenemos que hablar de esa desigualdad social. Tenemos que hablar de una crisis de cuidados y de nuestra interdependencia y cómo estos modelos de empleo de 12 horas hacen que no podamos asumir las tareas de cuidados y que, además, todos los estudios económicos dicen que las seguimos realizando las mujeres mayoritariamente y cómo llegar a estas corresponsabilidades y también unas crisis recurrentes capitalistas, ¿no?, del propio modelo que de vez en cuando rompe y vuelve otra vez a reinventarse, ¿no? Y esto tiene un único causante. Y a mí me gusta poner esta diapositiva porque, de alguna manera, muchos autores hablan de la economía del iceberg, ¿no? Y es que nuestro modelo económico capitalista solo ve la parte emergida del iceberg, es decir, todo aquello en lo que se producen intercambios monetarios, ya sean el sistema financiero como el comercio o nuestros propios salarios, ¿no? Pero para que ese sistema monetizado funcione tiene que haber una parte de hielo que está sumergida, que es mucho más grande que la parte emergida, que hace que posibilita que eso se pueda realizar. Y eso tiene que ver con las tareas de cuidados, es decir, con nuestra interdependencia, con todo lo que hace, todas las relaciones sociales que se tienen que dar gratuitamente y desinteresadamente, porque si no el capitalismo haría crack, ¿no? Y todas las funciones vitales de la naturaleza que hace desinteresadamente por el bien común, ¿no?, de la biosfera, que son la fotosíntesis, el cierre de ciclos, etc. Si no tenemos esta mirada, despreciamos lo que ocurre por debajo. Si no le damos el valor que tiene, si nuestro modelo socioeconómico no nos hace ver la importancia de la fertilización, la importancia de los polinizadores o la importancia de las tareas de cuidados, del apoyo mutuo, etc., esto de alguna manera no lo vamos a desperdiciar, lo vamos a desprestigiar. Y esto es una idea fundamental que creo que tiene que imbuir nuestras prácticas diarias, ¿no?, visibilizar todas estas cosas. Por lo tanto, vamos a vivir tiempos de incertidumbre. El futuro no va a ser igual al presente ni va a ser igual al pasado cercano, es decir, no hay una vuelta histórica atrás, ¿no? Cuando dicen los ecologistas nos queréis llevar a las cavernas, pues es que los que nos están llevando a algunos y algunas a las cavernas, y ya han llevado a las cavernas a mucha gente, es este modelo totalmente y profundamente desigual, ¿no?, y que es prácticamente biocida, ¿no? Bueno, pues la idea es que el decrecimiento material no es una opción, no es una propuesta ecologista o no es una propuesta de determinados economistas, sino que es una realidad física. En la medida que agotamos los recursos, vamos a tener que vivir con menos recursos. Y existen solo dos opciones. Una opción ecofascista, es decir, que cada vez sigan atesorando más los que más tienen, o una opción por el bien común, por el reparto y por la suficiencia. Y en ese reparto y esa suficiencia, algunos y algunas tendremos que repartir más que otros y otras. Y esa es la única opción, diríamos, que pone el bien común en el centro, ¿no? Y, bueno, pues por lo tanto yo creo que esto es una tarea que no podemos eludir como educadores y educadoras. No podemos eludir que esto está pasando y que esto ya está aquí y que ya hay mucha gente sufriendo toda esta crisis multisistémica. Entonces, ante esta situación y muy brevemente, como voy a dejar la presentación y la tendréis luego a vuestra disposición, voy a comentar los indicadores que estamos trabajando desde FUEN, por bloques temáticos más que incidir en todos ellos, porque son 31 y quería también que me diese tiempo a hablar un poco de las situaciones de aprendizaje. ¿Qué tres patas tiene un enfoque ecosocial? Un enfoque ecosocial tiene la pata de la sostenibilidad ecológica, otra pata es la justicia social, y que estamos hablando de justicia, es decir, de algo que es justo hacer y de la democracia participativa, es decir, empoderar al alumnado en todo esto que estábamos hablando, el pensamiento crítico, significativo, para enfrentar en los cambios, para trabajar ante la incertidumbre, para ser agentes de transformación social. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es generar esos indicadores de ideas que creemos que son importantes, que obviamente no todas se van a trabajar en todo momento, pero que está muy bien tenerlas ahí como una hoja de ruta. La primera idea es que somos ecodependientes y que eso tiene que estar clarísimo, es decir, sin este planeta no somos nadie. Cuando hay gente que se quiere ir a Marte es como una especie de escapismo loco, porque terralizar Marte es inviable con nuestra tecnología, no somos capaces ni siquiera de volver a recuperar a veces un suelo mineralizado por la agricultura industrial como para llenar Marte de selvas, de ríos o de cualquier otra cosa, es totalmente absurdo. Otra idea es que es muy importante saber cómo funciona la biosfera, cuáles son las claves de funcionamiento de la biosfera, porque si no entendemos cómo funciona la biosfera, digo una serie de claves, pues no vamos a poder desarrollar alternativas que vayan a la raíz de los problemas y que sean conscientes de lo que pasa. Y aquí, por ejemplo, tenemos uno de los conceptos fundamentales que es la biomimesis, que es aprender a imitar cómo funciona la biosfera en nuestro desarrollo económico y en nuestras propuestas. Si vemos que, por ejemplo, la biosfera funciona en cercanía, los recursos cercanos, un bosque se nutre de los recursos cercanos, bien es cierto que hay una serie de ciclos de gran calado, biogeoquímicos, pero que en general la hojarasca del suelo cae todos los otoños y eso fertiliza el suelo y cierra los ciclos, o que vive del sol y genera la fotosíntesis, todo lo que nos podemos adecuar a esto va a ser útil. Y ahí hay muchísimas disciplinas que son biomiméticas, que tienen que ver con la arquitectura bioclimática, que tiene que ver con la economía ecológica, con la educación ecosocial, con la arquitectura bioclimática no deja de ser más que la arquitectura vernácula, porque se construía distinto en Andalucía que en Galicia. Hemos vivido un periodo de la historia de la humanidad de combustibles fósiles que nos ha hecho pensar que eso no era necesario, porque teníamos la calefacción ahí a tope, barata y con un combustible muy versátil, pero eso se está acabando. Yo me gusta así como también para hacer así y que penséis un poco, conocéis estos, ¿no? Estos símbolos, todos y todas las que estáis aquí, conocéis. Y sabéis, y no hay ninguna palabra escrita, lo que nos venden. O sea, qué es el bien que aportan, el bien o el mal, que aportan a la economía, ¿no? Lo sabemos, ¿no? Y sabemos que detrás son así de multinacionales. ¿Conocemos esto? Algunos y algunas sí, los he puesto facilitos, ¿eh? Es un petirrojo, ¿no? ¿Sabemos qué función tiene sobre la trama de la vida? Es un ave insectívora que come un montón de bichitos y que controla las cadenas de alimentación y controla las plagas en los bosques, conjunto con otros millones, bueno, millones no, pero miles de especies. ¿Sabemos lo que es esto? Sí, ¿no? La seta de los enanitos, la manita muscada. ¿Sabemos si se come? No se come, ¿no? Bueno, pues nuestros abuelos seguramente sabían mucho más de setas que nosotros, iban a buscarlas, sabían reconocerlas, sabían lo que era comestible, lo que no. Nosotros ya solo sabemos lo que es comestible en el supermercado. ¿Sabemos lo que es esto? Está en nuestros imaginarios, en nuestras leyendas, una cigarra. Sabemos que canta, ¿no?, y no, que es muy vaga, ¿no?, porque la hormiga le decía que no atesoraba y tal. Bueno, pues es un elemento fundamental también para las cadenas de alimentación y están los bosques. Cuando oímos cigarras, es que ese bosque es un bosque bastante biodiverso, que tiene un montón de especies. Entonces, conocemos esto, es un roble, sabemos que tiene una función sistémica fundamental, ¿no?, que es la fotosíntesis, pero si empezamos a estudiar sabemos que tiene una serie de interrelaciones simbióticas con las micorrizas por debajo de los suelos y que se ayudan unos árboles a otros gracias a esa información y que el bosque es mucho más que un sumatorio de árboles, ¿no?, y en cambio nuestra economía, pues lo que hace, habla de metros cúbicos de madera muchas veces, ¿no?, en vez de hablar de todas esas funciones sistémicas fundamentales y sabemos lo que es esto. Son bacterias, yo tampoco sé cómo se llaman. O sea, significa que algo que es fundamental para la vida, el mundo bacteriano es fundamental para nuestra propia digestión, pero también para los mecanismos de equilibrios de la vida, cierran los ciclos, depuran el agua, ayudan a la fertilización, no tenemos ni idea, ¿vale? O sea, no tenemos ni idea de la mayoría de los mecanismos que nos permiten estar vivos y eso es un sesgo cultural muy importante. Conocemos mucho más, ¿no?, todas estas multinacionales que lo que nos permite la vida. Bueno, aquí os propongo también un cuadernillo en el que hicimos en Ecologistas de Nación para trabajar la idea de la economía ecológica, ¿no?, como una propuesta que son las cuentas de la tierra. Es decir, ¿cuánto le cuesta a la tierra un modelo económico, un proceso industrial o un estilo de vida, ¿no?, con unos indicadores que la huella ecológica, la huella de carbono, etcétera, que nos permiten visibilizar estas cosas, ¿no? Y aquí hay un montón de actividades que podéis realizar si queréis. Está en la red y os he puesto el enlace. Pero también habría otras economías como la del bien común que comentabais por allí, o las economías feministas que ponen en el centro los cuidados, que son otros modelos económicos que también existen y que también hay que visibilizar. Y muchos otros que tampoco están, de alguna manera, no son académicos, que son cómo subsisten determinadas comunidades tradicionales indígenas en armonía con la vida, ¿no? Y cómo encima pensamos que son subdesarrolladas dentro de estas gafas que tenemos, ¿no?, de estas gafas de este marco cultural. Bueno, la idea es que, otra cosa es que hay que ser conscientes de la crisis civilizatoria en la que estamos. Muchas veces dicen que la idea de alertar sobre la crisis civilizatoria inmoviliza. Nosotros lo que pensamos es que si no sabes la gravedad del problema que tienes, las soluciones que vas a poner van a ser reciclar cuatro envases. Entonces, obviamente hay que hablar de cuál es la crisis civilizatoria, de que está caracterizada por una crisis ecológica, una crisis social, etcétera, pero lo que tenemos que hacer es trabajar las propuestas y las alternativas. Porque lo que nos paraliza y lo que nos da miedo es no saber hacia dónde ir, pero no el problema que tenemos. Si a nosotros nos diagnostican un cáncer, no queremos que nos den aspirinas. Va a ser duro esa quimioterapia, pero es la posibilidad que tenemos de salir. Entonces, es importante eso. Otra cosa es que no sea con… Si no tenemos salida, si no tenemos propuestas, si no pensamos en las posibles soluciones, obviamente eso nos va a paralizar. Entonces, bueno, pues algunas de los datos son… Estas son las gráficas de la gran aceleración. Es una serie de gráficas que nos ponen… Las rojas tienen que ver con indicadores socioeconómicos y las azules con indicadores vinculados con la Tierra. Es decir, pues emisiones de gases de efecto invernadero, consumo de agua, deforestación, etcétera. Bueno, pues lo que vemos es que casi todas estas gráficas se disparan en los años 50. Es decir, que antes de los años 50, más o menos, vivíamos en armonía con la Tierra. Sí que es verdad que ya existían tasas de desigualdad, que unos cuantos tenían mucho más que otros. Pero la realidad es que esto se ha disparado en los últimos tiempos y que si seguimos con estas curvas exponenciales, pues es cuando estábamos hablando de los puntos de no retorno. Y que es un momento crítico para trabajar. Por lo tanto, yo no caería en la idea de que estamos haciendo dogmatismo, sino que estamos intentando frenar la que se nos viene. Los picos de minerales son fundamentales en economía. O sea, se sigue trabajando como si los recursos fuesen ilimitados. Y como si continuamente se habla de que la concentración de las personas en las ciudades va a ser no sé cuál. Bueno, es que no va a ser posible, a lo mejor. Simplemente, ¿cómo van a venir a veces andando? O sea, vamos a ver qué va a ser posible y qué no. Para un poco pensar también, muchas veces las cosas que les contamos al alumnado son cosas que no están en su día a día, no las relacionan con cosas concretas. Entonces, por ejemplo, podemos relacionar determinados objetos con determinados problemas ambientales. Y, bueno, pues como vamos un poquito mal de tiempo, voy a ir yo un poco más relacionando. Pero, por ejemplo, una camiseta tiene que ver con la desecación del mar de Aral. Y eso es un problema económico gordo, porque supuso que un montón de comunidades pesqueras del mar de Aral tuviesen que irse a otro sitio y no poder pescar. O sea, y tiene que ver con la explotación laboral de las mujeres que realizan esa ropa. O sea, un enfoque ecológico y uno social. O las hamburguesas tienen que ver, como bien sabéis, con la deforestación de la Amazonía, pero también con la expulsión de comunidades indígenas. Otro problema ecológico que está relacionado con un problema social. O los móviles, sabemos que tiene que ver con la deforestación de selvas de la República Democrática del Congo, de los gorilas, pero también con una situación estructural de violencia que tiene que ver también con los actores de las multinacionales de la tecnología. O los camarones, el camarón tropical, que tiene que ver con la deforestación de los manglares, un tema ecológico, pero que también tiene que ver con esas comunidades que están ahí ganándose la vida y que tienen que ver con un montón de problemas. Y las botellas de plástico en los océanos, que tienen que ver con la infertilidad de las ballenas, cosa que a lo mejor no habíais oído, pero porque los microplásticos se comportan como hormonas femeninas y que tiene que ver también con la salud humana. Es decir, que nos llegan, nos están llegando, ya tenemos microplásticos en nuestras venas. Bueno, pues eso son cosas que hay que, de alguna manera, concretar en hechos más cercanos para que los chavales y las chavalas lo sepan e interpretar. Y luego, toda esta parte de la nueva ley educativa habla mucho de que tenemos que hacer que los alumnados sean agentes de transformación, agentes de cambio ecosocial. Por eso, el marco competencial, que luego veré un poquito, es fundamental para todo esto. Y para eso es fundamental el espíritu crítico, es fundamental una mirada holística, es fundamental la creatividad, es fundamental hacer más que atesorar saberes que luego no conectas con nada, etc. O sea, que tiene que ver mucho con las metodologías, tiene que ver con muchas cosas. Y también con un desarrollo personal, un desarrollo individual de las capacidades que tiene cada una de las personas. O sea, el facilitar esa educación inclusiva para que todos y todas lleguen a poder desarrollar sus capacidades. Pero tiene que ver un contexto colectivo fundamental. Porque otra de las cosas que son intrínsecas al capitalismo es que seamos individuos. Al capitalismo le viene muy bien que seamos individuos consumidores y consumidoras, acríticos. Y no que seamos colectivos. Porque cuando nos juntamos, pensamos otras cosas. Pensamos más en lo cercano, en lo lógico, en lo que hay que hacer, en cómo ayudarnos y todo eso. Pero no les interesa esto. Y por eso se fomenta hasta la saciedad del individualismo. Y todo esto tiene que ver con cómo transmitir todas estas cosas a la alumna. A mí me gusta mucho este proyecto, por eso lo pongo siempre, que es las escuelas como refugios climáticos. Existe una adaptación al cambio climático que tenemos que hacer en esta ciudad. No hacer más que talar árboles en vez de seguir plantando y hacer refugios climáticos. Pero los colegios son espacios en los que se puede adaptar el cambio climático. O sea, reverdecer, poner fuentes, espacios comunes. Y estos colegios se abren al barrio. Y además hay una política de redistribución de los barrios. Es decir, los barrios más empobrecidos también tienen un colegio. Todos los barrios tienen colegios. Entonces, un colegio que se puede abrir por la tarde para que todas las personas se puedan pasar ahí un rato a la fresca, un rato charlando, un rato construyendo. Entonces, me parece un proyecto redondo que tiene toda la parte ecológica, la parte social y la parte de apertura de los centros educativos a la comunidad. Esto es otro ejemplo de cómo se está criminalizando. En este caso, los científicos y las científicas están hartos y hartas de emitir informes alertando de la situación y que no se les haga caso. Y algunos, no todos y todas, pero algunos están haciendo unas actividades de contestación. Bueno, pues están procesados y tienen pendientes juicios. El tema de la justicia es fundamental. Y ver cómo esa justicia social es como enclave de derechos. De derechos humanos, pero de derechos también de vidas dignas. Vidas que merezcan la pena ser vividas en armonía con el territorio cercano. Y en comunidad y con el medio ambiente vivo. Y bueno, pues para esto es fundamental que se ponga en el centro que la crisis ecológica afecta en mayor medida a las personas empobrecidas. Y eso es una realidad que lo dicen todos los datos. Incluso en una ciudad como Madrid o un barrio como Usera, las personas viven en sitios menos aislados, con más problemas de golpes de calor que en un barrio enriquecido. Los parques normalmente gentrifican las ciudades y están más accesibles a los barrios más enriquecidos. Y luego lo que os comentaba también al principio de la democracia. Es teniendo en cuenta el cómo incluir en esa democracia participativa incluso también el poder prever las futuras generaciones o de otra serie de seres vivos que en los que compartimos el planeta. Es importante ser conscientes de la desigualdad en clave de interseccionalidad. Es decir, todos y todas estamos atravesados por una serie de ejes de desigualdad. Y hay que saber reconocerlos en nuestro alumnado. Todas las personas que estamos aquí hay un eje de desigualdad, claro, que es si somos mujeres o somos hombres. Independientemente de lo que digan las encuestas. Eso es una realidad. La potencialidad nos pone muchas más zancadillas a las mujeres todavía. Estamos trabajando mucho y estamos muy contentas de la explosión del movimiento feminista. Pero no deja de ser que es así. Pero también hay personas migrantes, hay personas con discapacidad, hay personas y todos esos ejes afectan. Una persona que sea exteriormente, claramente una raza no habitual, también tiene un eje de desigualdad. Y estos hay que ser conscientes de ellos. O estos que de alguna manera os decía, las personas más empobrecidas son las menos causantes del cambio climático. Y en cambio muchas veces cuando damos soluciones ecológicas a lo que tenemos, utilizamos muchas soluciones que tienen un sesgo de clase social. Es decir, comer comida, alimentos ecológicos o utilizar un coche eléctrico tiene un sesgo de clase social. Ojalá fuese generalizado eso. Pero eso no lo es. Con lo cual tenemos que nuestras alternativas tienen que tener en cuenta ese eje. Porque si no, estamos de alguna manera, que las clases, diríamos, más desfavorecidas, estén abrazando la ultraderecha. Si las soluciones que les proponemos son elitistas y ellos no las pueden tener, no va a ser la solución para todos estos problemas que tenemos. Hay otras opciones, supongo que lo conocéis, siendo economistas, me parece que es muy potente la economía de la rosquilla, de Kate Redworth, es decir, porque engloba la parte ecológica y la parte social y decir que la humanidad tiene que buscar estrategias para vivir dentro de la rosquilla, es decir, siendo conscientes de los techos ecológicos que no tenemos que sobrepasar, pero articulando unos derechos sociales para todas las personas y hablando de necesidades humanas en vez de hablar de consumo. Los procesos participativos son fundamentales. No sé si conocéis la Asamblea Ciudadana por el Clima. Esa es una herramienta que salió de unas cumbres climáticas que instaba a los gobiernos a generar una asamblea en las que la población decidiese sobre propuestas para combatir el tema del cambio climático. Bueno, pues se seleccionaron 100 ciudadanos y ciudadanas al azar de distintas procedencias, de distintas edades, de distintas formaciones y si entráis en el enlace veréis qué propuestas más transformadoras han hecho. Cuando dicen que la gente no va a querer cambiar, primero que hay que decir quién es la gente, quién ha decidido quién es la gente. Segundo, si la gente no tiene la información, que volvemos un poco a la idea inicial, de cuál es la que se nos avecina, pues lógicamente las medidas que va a poner van a ser las mismas que nos están vendiendo todo el rato, reciclar envases. Pero si resulta que saben que tenemos una muy gorda por el horcón y que podemos hacer algo colectivamente, han salido unas medidas que son mucho más transformadoras que las de los gobiernos. Claro, estas medidas no son vinculantes, pero me parece que son potencialmente muy interesantes para trabajar con el alumnado. Es decir, podemos, siendo conscientes de lo que tenemos, tomar medidas. Y, por último, en los bloques ecosociales hay una idea fundamental, es que tenemos una especie de tecnoentusiasmo sociológico y diríamos hasta sociopatológico, en el que pensamos que la tecnología nos va a salvar. Nos va a salvar en el último momento de una encrucijada, sin ver los materiales que necesita esa tecnología para desarrollarse, si puede ser universalizable y, sobre todo, si no genera otros problemas. Entonces, en general, hablar de tener una capacidad crítica con la tecnología es fundamental también para tomar soluciones. Y, bueno, aquí os pongo cuatro ejemplos de tecnologías para solucionar problemas. Drones polinizadores, alucina vecina. Robots para cuidar a ancianos y ancianas. Los propios coches eléctricos o ir a Marte. Son opciones tecnológicas a problemas que tendrías que ser cambio estructural e ir a la raíz de los problemas. En vez de derivar tiempos para sociedades cuidadoras y reparto de los cuidados, vamos a dejar a nuestros mayores que sus últimos años de vida, si es que esto fuese generalizable y universalizable, y que no lo es, para que descuiden robots. ¿Tiene esto sentido? ¿Cuántos drones necesitamos para polinizar la reproducción de la vida, no solamente la de nuestro sistema alimentario? Bueno, todo esto son cuidados hacia adelante. El propio coche eléctrico es una solución tecnológica para que nada cambie. El modelo de movilidad no lo estamos cuestionando. No estamos cuestionando los atascos, no estamos cuestionando las pérdidas de vidas humanas, no estamos cuestionando cómo son la extracción de minerales, etc. Bueno, entonces, vamos a ver solamente ayer muy brevemente el tema de las situaciones de aprendizaje, un poco para que veáis todos estos aprendizajes que son necesarios. Era la primera parte. Bueno, sabéis perfectamente cómo está estructurada la LOMLOE. La LOMLOE parte de un perfil de salida que tiene que conseguir todo alumno y toda alumna después de la educación obligatoria y que tiene una impronta ecosocial importante muy vinculada a la Agenda 2030, que si en otro momento podríamos criticarla bastante, pero bueno, como que tiene un enfoque, diríamos, ecológico y social. Esto desarrolla una serie de competencias clave que todos y todas conocéis y unos descriptores operativos, un grado de consecución de esas competencias clave. Pero para luego no concretar en la práctica diaria, pues tenemos nuestras materias o nuestra capacidad de trabajar en equipo, que estaría fenomenal, ¿no?, con varias materias distintas, en primaria más fácil que en secundaria. Supongo que casi todos y todas las que estáis aquí sois de secundaria. Y bueno, pues desde nuestras materias podemos trabajar con unas competencias específicas que están desarrolladas en la ley, con unos criterios de evaluación, que es el grado de cumplimiento de esas competencias específicas y unos saberes básicos, ¿no? Y estos saberes básicos, de alguna manera la mirada es que se nutren de ese perfil de salida, ¿no? Debe imaginar el perfil de salida, debe de estar ahí, pero cuando hablamos de... Eso es un cambio que nos cuesta bastante, ¿no?, como docentes, y es no pensar todo el rato en saberes, es decir, en conocimientos, sino en competencias. Yo soy un ejemplo. Si nosotros, una de nuestras competencias sería que queremos que los alumnos y las alumnas aprendan a montar en bicicleta, eso es una competencia. Pero deberíamos de movilizar una serie de saberes. El saber es de circulación viaria, saber es de conocimiento de la bicicleta, y saber es de seguridad, ¿no? El casco, el charleco reflectante, ¿no? Pero nuestro objetivo es una competencia, y es que los alumnos y las alumnas sepan y que, además, si cambia el código de la circulación, hayan adquirido la competencia de tal medida que se puedan adaptar a ese cambio, ¿vale? Ese es el ejemplo. Y nos cuesta mucho, porque estamos todos y todas, desde todo nuestro proceso formativo y educativo, estamos en la cosa de los saberes, porque es que los saberes nos los han ido preguntando toda la vida. Los saberes, se pueden olvidar, las competencias, en la medida que son vivenciales, se mantienen y generan, diríamos, unas formas de estar en el mundo. Por eso, en la mirada ecosocial, es fundamentalmente este marco competencial, ¿no? Es cómo hacer, cómo construir, cómo trabajar en proyectos que tengan esta mirada y cómo, además, trabajamos de alguna manera también mucho las emociones. Todo lo que subsiste en nuestros aprendizajes tiene mucho que ver con las emociones, ¿no? Y las situaciones de aprendizaje que, de pronto, han venido con la LOMBLOE y no hemos sabido muy bien cómo trabajarlas, son una herramienta muy buena para todo este desarrollo competencial y para toda esta mirada ecosocial, ¿no? Que queremos poner otras formas de mirar, otras miradas, otras gafas aquí, ¿no? Bueno, entonces, los retos a los que responde la LOMBLOE, que parten del perfil de salida, es una exigencia de actuación, de hacer, del para qué, no tanto, que eso se dice muy fácil, yo sé que luego es complejo en el día a día con 30 alumnos, no sé qué, no sé cuántos, pero eso es la idea, ¿no? Y que tenemos que aprender a utilizar a los aprendizajes para solucionar necesidades ecosociales con una mirada sistémica. Y la mirada sistémica en un mundo complejo como en el que estamos, siempre hemos estado en un mundo complejo, ¿no? En la Edad Media también, pero ahora cada vez más complejo, ¿no? Porque tenemos un montón de cosas que están interrelacionándose, ¿no? Entonces, no sé si, venía en la otra, en la otra diapositiva, pero aquí están los ODS maravillosos que tienen, desde mi punto de vista, muchas críticas, en todas las cosas, porque es una, de alguna manera, se basa en el crecimiento económico como gurú de la economía y eso ya, desde raíz, está mal, ¿no? Pero, no sé si os acordáis de la diapositiva anterior que estaban como jerarquizados estos ODS, ¿no? Con una mirada ecosocial tenemos que tener en cuenta la base de la vida, que es todo lo que tiene que ver con la ecodependencia, abajo, el clima, los bosques, los mares, etcétera, como algún garante de supervivencia, luego todo lo que tiene que ver con nuestros indicadores sociales de bienestar y de igualdad y, por último, la economía. Y la economía es un invento humano, ¿no? Ha habido otros modelos económicos y lo sigue habiendo y hay otras formas de estar en el mundo y eso a lo mejor es lo que hay que cambiar para que todo lo demás. Bueno, entonces, para el diseño de situaciones de aprendizaje es muy importante partir de una narrativa, es decir, algo que enganche al alumnado, o sea, que tengamos claro cuál es lo que queremos conseguir con esto, ¿no? una elección de una temática que sea significativa, que esté diseñada en el contexto del alumnado, que sea algo que no sea galáctico, que de pronto estemos pensando en, yo qué sé, ¿no? En cosas que no son para nada cercanas al alumnado, que tiene que ver con su contexto cultural, social, etcétera, y que enlaza tanto con el perfil de salida como con todo el contexto. Ahora os voy a poner un ejemplo. Luego viene la concreción curricular y ahí ya es lo que tenemos que es relacionar toda esta narrativa que queremos hacer, lo que queremos hacer, el proyecto que queremos hacer con las competencias específicas, con los criterios de evaluación y con los saberes básicos que vienen en la LOMLOE. Pero nosotros lo que aportamos desde FUEM es unos aprendizajes ecosociales. O sea, y muchos están, pero a veces falta simplemente un enfoque o falta un grado de profundización. O sea, por ejemplo, se habla de las tres R todo el rato, pero luego cuando se concreta hablamos de reciclaje. En algún momento se nos han perdido o se nos han olvidado dos R riesgo. O cuando hablamos de la necesidad de que la economía crezca, y en cambio estamos hablando de que tenemos que fomentar la reducción del consumo, pero entonces eso es una disonancia cognitiva. Entonces, bueno, pues todas estas cosas tenemos un poco que tenerlas claras. Y luego, por último, una secuenciación didáctica que es qué actividades voy a hacer yo. ¿Cuál va a ser el proceso de actividades que me van a mí? Con esas actividades que yo voy a ir haciendo voy a llegar a un producto final. Y este producto final tiene que ser que, de alguna manera, movilice gran parte de las competencias que yo he ido trabajando, de las competencias específicas que yo he ido trabajando. ¿Vale? Y este es el libro que no es por hablar de mi libro, pero este es el libro en el que tenemos todos los aprendizajes ecosociales. Es verdad que no hay mucho de economía, o sea que es más todas estas ideas. Si queréis, también podéis escribirnos y os mandamos algún documento sobre estos indicadores. Y bueno, pues algún ejemplo de situaciones de aprendizaje y ya acabo. Como vamos a tener luego un taller también para ver esto y vamos a compartir temáticas. Yo os voy a compartir una que nosotros utilizamos esta ficha. que podemos pasaros la ficha en Word para que la podáis trabajar. Y es un poco lo que nos parece que tiene que tener cómo desarrollar esta situación de aprendizaje. Entonces, lo primero que tenemos ahí es un título, a qué nivel educativo va dirigida, en qué momento la voy a hacer, cuántas sesiones voy a trabajar. La narrativa es qué quiero yo conseguir con esa situación de aprendizaje. Y veréis que a lo largo de la ficha hay unas casillas verdes que son como un pepito grillo de ecosocial, ecosocial, ecosocial. Es decir, cómo avanzo en una mirada ecosocial. Entonces, esto, por ejemplo, es una situación de aprendizaje que hemos hecho conjuntamente con Economistas sin Fronteras, que tenemos unas cuantas, y que vamos a compartir con vosotros y vosotras, se van a compartir. Entonces, bueno, pues esta que yo he diseñado tiene que ver con la economía ecológica y las cuentas de la tierra. Y entonces, bueno, pues cómo trabajar desde ahí. ¿Cuál es el detonante? El detonante o la activación es muy importante. Porque la primera idea que le tenemos que proponer al alumnado es algo que le motive, algo que le enganche. La primera no tiene tanto un objetivo, diríamos, de aprendizajes en sí, como podríamos decir el resto, sino como una de decir me llega a las tripas, me llega a que esto me va a gustar hacerlo. Luego hay una secuenciación didáctica y luego un producto final que es, como diríamos, cómo concretamos en algo todo esto. Entonces, por ejemplo, veis, aquí estamos, no hay que hacer una situación de aprendizaje que sea una sopa de letras, hay que elegir muy concretamente las cosas, o sea, hay que ir muy a afinar, porque todo está interrelacionado y entonces al final perdemos la intención educativa. Si elegimos muchas competencias, elegimos muchos criterios de evaluación, elegimos no sé qué, llega un momento que nos perdemos. Bueno, esto es a modo de ejemplo, aquí tenéis un poco los saberes básicos que vamos a trabajar y los saberes ecosociales a veces son matices de los saberes básicos, porque de alguna manera están, pero digo, pero yo voy a incidir sobre todo en esta idea, ¿no? ¿Cómo voy a utilizar? ¿Qué ODS es? Porque eso me va a quedar muy bien en la situación de aprendizaje, voy a trabajar, ¿no? Y además de cara a la justificación muchas veces es muy útil y, bueno, pues una secuenciación didáctica. En esto nosotros lo que, bueno, pues ponemos un poco, qué actividad o qué técnica voy a utilizar yo, como qué tareas secuenciadas voy a utilizar para hacer esa técnica, qué agrupamientos voy a usar, qué metodologías, qué recursos voy a utilizar y cómo voy a evaluar todos los pasos, cuál va a ser el indicador de evaluación de todo eso, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en esta situación de aprendizaje empieza con un vídeo de cuestionamiento del Producto Interior Bruto y una dinámica que es el iceberg que se he puesto ahí en la que se les pide a los alumnos y a las alumnas que completen con POSIT acciones que no están monetizadas, por lo tanto, no están en la parte de arriba, pero que consideran importantes y acciones que están monetizadas de tal manera que podemos discernir todas esas funciones que son desinteresadas y gratuitas pero que son fundamentales para nuestra ecodependencia y nuestra interdependencia. ¿Veis? Esta idea sería, ¿no? Trabajarlo con ellos con un iceberg en blanco y que ellos vayan trabajando. Esa sería la actividad de motivación y luego ya hablaríamos de huella ecológica y acabaríamos con un producto final que tiene que ver con cómo reducir la huella ecológica o cómo reducir el metabolismo, ¿no? O sea, conocéis el concepto de metabolismo económico, entradas y salidas del centro educativo y hacer un informe para la dirección del centro a ver si nos hace caso, ¿no? Por ejemplo. Bueno, muy brevemente, esto es la parte ya del producto final y bueno, aquí teníais otras, pero como lo vamos a ver luego y solamente que tenía un listado de materiales que os pueden ser útiles, ¿vale? Que lo podéis ver luego en la presentación. Pues nada, muchas gracias y muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.